La más convocante, la afluencia de público fue increíble, tanto el sábado como el domingo y desde que comenzó hasta que terminó, cada una de las jornadas, un número que no podemos calcular porque es difícil, pero en todo momento pudimos ver no solamente la afluencia sino el entusiasmo en mucha gente que iba por primera vez a Villa Vinetas, que quizás no conocía, pero creo que se fue con una impresión muy grata, muy buena, tuvimos la predisposición no solamente del público sino también de los artistas, al día de hoy estamos recibiendo comentarios, todos buenos por suerte, de los expositores, los artistas que nos visitaron, hubo muchísimas propuestas, todas tuvieron un éxito increíble desde los talleres, las charlas, los certámenes que hubo, la verdad que se prestó todo, incluso hasta el clima para vivir una doble jornada, creo que fue inolvidable, creo que con Léa y Fabricio que no estaba hoy aquí pero coincidimos los tres que ha sido algo que ni siquiera se acercaba a lo que podíamos imaginarnos quizás lo soñábamos, pero no sé si podíamos imaginarnos Un evento que sin duda ha colmado las expectativas y han disfrutado grandes y chicos, la familia completa Sí, sí, esa era un poco la propuesta que nosotros venimos pregonando desde nuestro lugar de organizador del evento no apuntarlo solamente al fanático o al conocedor del mundo de la historieta sino también a aquellas personas o familias que desconocen de qué se trata todo esto y como decía Ernesto, seguramente se han llevado una muy grata impresión con todo el colorido que le pusieron, algunas cosas que tuvieron en particular el evento el tema de la gente de los stands o la gente de Star Wars que estuvieron presentes el día domingo algunas cositas, algunas sorpresas que hasta inclusive nosotros no sabíamos que sumaron para que el evento sea distinto y bueno, estamos muy contentos por eso, por la concurrencia que tuvo por la cantidad de gente que pasó grandes, chicos, no sé, variada edad que creo que se han llevado una linda sorpresa una linda impresión del evento si lo conocían o no y bueno, para nosotros estamos muy contentos, muy emocionados por todo esto y la verdad que estamos con muchas fuerzas para ver en algún futuro repetir la experiencia Bueno, y una cultura muy poderosa la del cómic, la de la historieta aquí, en esta ciudad y en esta región Sí, porque el número de artistas locales y de la región fue grande no solamente en asistencia, sino también en la muestra artística que preparamos también en el proyecto que Fernando Ríos llevó a las escuelas el día domingo se hizo la presentación y hubo gente de todo el departamento incluso de localidades del sur de Rosarino respondió muy bien en materia convocatoria esa propuesta también y para nosotros fue una alegría ver que se acercó también el docente gente quizás de otros ámbitos y que disfrutaron no solamente de lo que se veía sino también lo que transmite la historieta lo que permite también la historieta sin duda que ha sido algo fabuloso y eso queremos destacar que no solamente el evento le permite conocer historietas si no le permite a la gente conocer la ciudad porque ha venido muchísimo público de afuera no hablamos solamente gente del departamento o de la región gente de Rosario, de San Nicolás, gente de Pergamino y ha venido gente de Buenos Aires ni como expositor, ni como artista sino gente que ha querido venir y conocer este evento así que eso es buenísimo y además le aporta a la ciudad quizás un matiz turístico aparte del cultural y también del social porque también fue un éxito el tema de la convocatoria para los alimentos, para la ropa y calzado que bueno, en esta semana tenemos que coordinar para empezar a entregarlos la verdad que creo que es completa la alegría que tenemos con Leo y con Fabricio ¿Algún agradecimiento puntual que quieras hacer? Sí, sí, bueno, primero a Germán Giacomino por haber hecho las gestiones para que el evento se desarrolle en el Salón Coliseo Héctor Benavides que también se predispuso en todo momento para algunas cuestiones que le supimos pedir a la gente del ente portuario que hizo un aporte muy grande para que también se pueda desarrollar en tema de la parte artística y la parte de la logística en lo que fue dentro del salón a Mario Carami de Cultura que ha hecho también un esfuerzo enorme para aportarnos, aunque sea algo que sirvió un montón que fueron los premios del concurso de cosplay y bueno, no sé, a todos los amigos, los familiares la gente que estuvo armando con nosotros desde temprano bueno, muchísima gente también la gente de Arcan, la gente de Mafalda fue, creo que para nosotros es un respaldo que tenemos de que estas propuestas bueno, tienen eco no solamente en el público sino también de nuestros conocidos que saben que somos poquitos y en el momento que hay que armar están ahí, están ahí al pie del cañón para todos por último, ya se piensa en la séptima edición teniendo en cuenta el éxito que tuvo la sexta bueno, pensar se piensa obviamente pero por ahora tenemos un montón de actividades ahora tenemos talleres para la Feria del Libro tenemos que estar en la Feria del Libro con un stand estamos muy felices de eso, de participar y seguramente ya cuando bajen un poquito los decibeles nos sentaremos con Fabricio, con Leo a pensar qué será el futuro de esta plataforma que tenemos de Villa Vinita nosotros decimos una plataforma ya cultural porque, bueno, sí el éxito de esta sexta edición te incentiva a pensar en el futuro y también la repercusión en los artistas así que yo creo que Leo coincide en que nos tenemos que tomar unos días para pensar bien todo lo que hemos vivido hacer un balance real de lo ocurrido y bueno, trabajar en base a eso es un balance real de lo que hemos hecho Gracias.